Sabemos, somos conscientes de dónde estamos, pero creo que las últimas dos victorias que tuvimos con San Albano y con Depo nos hicieron muy fuertes, tanto en lo emocional como en lo grupal. Y nada, sabemos que también son clásicos, que los clásicos nos hacen fuertes y vamos a salir a tratar de hacer lo que nosotros vamos a hacer, el laburo de los gordos, hacer nuestro plan de juego y tratar de dar lo mejor de sí del equipo. Sí, estuvimos haciendo el análisis en la semana, el lunes hicimos un poco de video, analizamos las falencias que tienen los tilos en algunos sectores de la cancha, pero creo que vamos a tratar de hacer nuestro juego, eso como premisa principal. Y después, bueno, sí, tratar de atacar los espacios que dejen libres. La lluvia es algo que a nadie le gusta, pero se puede decir que, bueno, nos hace un poquito fuertes, pero no, creo que está claro que el plan de juego sale sin lluvia. ¿El presente de los equipos tiene algo que ver? ¿Pasa por la cabeza? Particularmente, nosotros no estamos pendientes a lo que es la tabla más si es un clásico, pero sí creo que tiene mucho que ver cuando vas a analizar al rival y creo que de alguna forma u otra terminás viendo qué tan posicionado está y también ves tu realidad. Pero creo que los clásicos son clásicos y se viven a fondo. En cuanto a eso, no es tu primer clásico, pero son tus primeros clásicos. ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo manejás también la ansiedad? Y la verdad que es una locura, es algo que yo soñé de chico toda mi vida, entrar, bueno, mañana fuimos visitantes, pero entrar a la cancha 1 del club es lo más lindo que a mí me pasó y más que el año pasado que me tocó debutar en el clásico. Es lo que más espero y más y son dos clásicos, cuatro por año. Gracias.